En ese llegó hasta la inspección de San Juan de los A, donde se desarrolló una reunión con los pobladores de la región de los A y Guayavero, en la que se impulsó un proyecto de ley. Ha sido una oportunidad para que nosotros podamos dar a conocer a la comunidad el proyecto de ley 064 del año 2016, que modifica la legislación sobre ordenamiento territorial en el sentido de crear un mecanismo de consulta para que el gobierno nacional se vea obligado a consultar a las comunidades para la solución de ese diferendo limítrofo. El alcalde de San Vicente del Caguán, doctor Humberto Sánchez, manifestó en que beneficiaría esta ley a las comunidades de esta región. Beneficia que se va a dirimir lo más pronto posible el diferendo limítrofe, en donde ni los gobiernos locales ni departamentales invierten lo que deben de invertir, porque al ser diferendo limítrofe, pues no se sabe de qué departamento es, entonces ningún mandatario invierte porque dice que es un peculado invertir en un territorio que no le pertenece. NC encontró opiniones divergentes en los asistentes a esta reunión. Cada que hay elecciones, escucha uno el que se aclare la situación limítrofe, y pues se juega con las ilusiones de la gente pensando que aclarándose la situación limítrofe, entonces se van a mejorar las condiciones de salud, las vías carreteables, y ese es otro problema. Con eso no se va a solucionar eso. Entonces para mí es más una cuestión política de campaña. Hoy se recogieron cerca de 300 firmas en apoyo al proyecto de ley que modificaría la pertenencia de esta área al departamento del Meta. Desde la inspección de San Juan de Lozada, informó Emilce Rivera, Nueva Colombia Noticias.